Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Te deseo un buen día, buenas tardes o buenas noches. Todo depende de la hora que estés mirando este video. Gracias por haberme dado cuidado. En esta ocasión, mis amores, les quiero compartir un haul de compras que estuve realizando para decorar en la próxima temporada, que sería el otoño que ya vamos a ir pensando en los detalles que vamos a colocar o si vamos a hacer algo más. Yo estuve comprando unas poquitas cosas hace un mes, un poco más de un mes, y entre ellas quería este caminito. Este caminito lo pienso usar para la temporada del otoño. Ya que son colores que también se utilizan. Es como mostaza este color, y los tulipanes, ven, como que son colores que también pueden usarse en esta temporada. Me gusta y el precio es por 5 dólares y 6 euros. También ahí mismo estuve comprando, chicas, les muestro. Estuve comprando unas estatuillas. Estas son dos, las que estuve agarrando, acá está la otra, y estas me salieron por un dólar y centavos. Son pequeñas, son como de este tamaño, pero están lindas para colocarlas en una charolita, en una bandejita. Y son dos, las que estuve agarrando, también estuve agarrando un set de cucharas, pero las que son de palito largo. Ahorita se las muestro, estas me costaron por un dólar y centavos. Tiene el set de 4, y son diferentes. Este es mi corazón, esta es una flor, también esta es una florecita. Y esta es otra florecita, también. Acá tengo las 4, son de mango largo. Y estas me estuvieron costando por un dólar y centavos, como les mencionaba. Vamos a ver si puedo sacar una para enseñárselas. Ahí está. Están bien lindas. Esta es una para cortarlas, sacar las cejas. Trae una lucecita ahí, pero esto es fuera de lo que es la decoración, así que no se lo voy a mostrar. También estuve agarrando... Esta cinta dorada, pero aquí sí, yo pensé que era... Pensé que era ancho y era dorado todo, pero vean, es diferente. Son tres líneas las que trae. Y esta la estoy agarrando por menos de un dólar. Otra cosa que estuve ordenando a la compañía fueron unos forros para los cojines. Pues ya ven que estamos cambiando forros, cambiando colores para las diferentes temporadas. Y estuve agarrando estos en color... Este es como un blanco hueso, no es blanco blanco. Pero está la tela muy bonita, bien suave. Y vean... Estos me costaron por dos dólares. Dos dieciocho me parece. De esos son tres los que estuve pidiendo. Estos son rollitos de cinta. Y también estuve ordenando estos en color negro y dorado. También son en tela como perciotelo. Y ahorita se los muestro. Disculpen los cambios de la luz. Que lindo que están. Negro y dorado. La tela es bien suave. Bien suavecita el calcio. Y me gustó este patrón. Estos también andan alrededor de dos dólares cada uno. Y también son tres, ya que mi seccional tiene tres estinas. Para poner los pares. Y eso sería todo lo que estuve ordenando acá en esta compañía. Pero también tengo otras cositas que estuve comprando el año pasado para esta temporada. Las cuales se las voy a mostrar. Y es de la tienda del dólar. Tengo este que dice eat, dream, and give, thanks. Ah, dice que comas y bebas y que de gracias. Es de la tienda del dólar. Ahí también estuve comprando estos listoncitos. A cuadritos también ahí estuve agarrando estas calabacitas. El año pasado no las usé. Estas nuevecitas. Aquí está la otra. También agarré esta. Tres dólares que es más grande. Es en tela y como que es camusa. Y también ahí estuve agarrando estos platos. También para usarlos en esta temporada. También les quiero compartir otras compritas que estuve realizando. En esta ocasión fue DJ Max y estuve agarrándolo. Bueno, me lo estuvo regalando mi hija. Hice una decoración de un par de manos. Y con una bandejita acá. Esto lo podría usar como en la mesita de la entrada. Colocar la llave acá. O alguna cosita. O unos dulces. Lo que sea. Que se nos ocurra. Y esta es una compra del DJ Max. Estuvo costando. Trece dólares. Costaba dieciséis noventa y nueve. Pero en mi cumpleaños también estuve recibiendo una tarjeta de regalo de una amiga. Y les quiero compartir esto que yo ya se lo había visto a una persona que hace videos. Y esta es esta lámpara. Vean. La base es como un jardón ninja. Vean que preciosa esta. Y me estuvo saliendo allí en Hong Kong por 34.95. Y esa lámpara me encantó. Era la única que había. Y también estuve agarrando este jarrón. Que es de bolitas. Vean como se ve. Y eso es lo que tengo por el momento de cosas nuevas para usar en esta temporada de otoño. Y esperamos que cuando comencemos con los videos contar siempre con su valioso apoyo. Ya que sin ustedes no somos nada nosotras las que subimos contenidos en esta plataforma. Ahora sí. Les quiero dar las personas que han estado conmigo desde un inicio las gracias por todo ese apoyo. Y también a los nuevos que se han ido uniendo a esta familia. Gracias. Espero sigan apoyándome. Les deseo muchas bendiciones. Que el Señor me los bendiga. Y que nos vamos a mirar hasta en un próximo video. Ahora vamos con los recomendados para esta semana. Y esta semana vamos a tener a Nourdes Home Deco. También vamos a tener a la señora Betty Quintus Díaz. Simplemente Luciana. Y también Berenice Creativo. Y visítalas y apóyalas. Espero que tengan una feliz noche, tarde o día. Bendiciones y hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!